No se puede hablar por hablar. Hay que hablar dotando de contenido, dotando de recursos y nosotros pensamos que, como también hubo polémica y sigue habiendo alguna polémica con algunas entidades que piensan que una ley de salud mental sería útil, a la hora de recoger derechos, puede ser que sea así. Sin embargo, nosotros de la salud mental de España opinamos que la principal ley de salud mental debe ser la Ley General de Presupuestos del Estado, donde se dote de los recursos económicos suficientes para poder, no digo de repente, pero poder ir dotando de los recursos humanos necesarios para atender adecuadamente la salud mental de la población.